Oster, la marca líder de electrodomésticos, lanzó al mercado su nueva batidora con la tecnología Heatsoft. Se convertirá en el objeto de deseo de muchos, por su diseño, calidad y sobre todo por su tecnología. No solo hace fácil el trabajo del panadero o repostero, sino a cualquier persona con los deseos de tener resultados espectaculares en el mundo de los postres. Sus funciones permiten suavizar la mantequilla rápidamente. Comparado con dejar la mantequilla a temperatura ambiente por 30 minutos, esto permite destinar más tiempo a otras labores, mientras ese delicioso trozo de cacao sucumbe lentamente al calor. Elsa Blanco, gerente de comunicación de Oster, expresó que la marca que encabeza se ostenta como una empresa líder en el mercado de electrodomésticos. Porque somos una marca de calidad, como bien lo mencioné, ya desde 1924 y llevamos en el mercado mexicano más de 75 años siendo líderes y pues sobre todo reforzando que siempre estamos a la par del consumidor de sus necesidades y estamos listos para cumplir. En exclusiva, Pamela Durán, gerente en Oster, comentó que la nueva batidora con tecnología Heat Soap te ayuda a derretir la mantequilla hasta 12 veces más rápido que una batidora convencional. La nueva batidora planetaria Heat Soap con tecnología que puede ayudarte a derretir la mantequilla hasta 12 veces más rápido y a suavizar el chocolate. Genoveva Vargas, chefe ejecutiva de Oster, menciona que para los amantes de la repostería, la tecnología Heat Soap viene a solucionar el problema de los ingredientes refrigerados. Para la gente que gusta la repostería, que es amante de la repostería, esta tecnología Heat Soap de derretir y poder suavizar ingredientes directos del refrigerador, la verdad viene a solucionar las preparaciones y aparte lo va a tener con mejores resultados, más escojosos, muy húmedos por dentro, entonces la verdad va a ser algo más rápido para el consumidor obtener esta batidora y los beneficios que puede obtener. La nueva tecnología Heat Soap está presente en las batidoras de Oster, disponibles ya en Oster México en la página web www.oster.com.mx Información Oscar Sosa, voz Henry Ramírez para Enrédate Digital